¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Cambul! Estamos poniendo un entreno, perdón, perdón Perdón Habría que poner un reloj para decir ¡Uff! Moncho, por favor ¿Y algo? ¿Para qué mira reloj? ¡Claro! 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 ¡Hombre! Moncho Estaríamos encantados de cantarles toda la noche Ya lo saben ustedes que no es un faraul Porque... ¡Ay, ay, ay! Mira, Nanín Yo siento una una sanísima una sanísima envidia Bueno, primero un volado, pero una sanísima envidia de estar cantando con un bolerista de la talla de Nanín Rodríguez ¡Claro! ¿Por qué? Pues porque ha vivido tanto desengaño, ha vivido tanto sufrimiento ha sido un bolerista que ha superado los 65 años cantando bolero en un escenario Entonces, claro yo, para mí es un privilegio tan grande que yo me tiraría todo en una noche cantando con él porque es un privilegio y noches como los martes aquí de la Sala Blue Moon Pues, la verdad es que yo que... vamos a ver, modestia aparte, ¿no? que he estado cantando en muchos lugares yo creo que a ustedes le tendrían que tener envidia cantable entera porque están viviendo un espectáculo musical digo, modestia aparte que es un espectáculo suficientemente profundo y con una verdad tan grande que nosotros no estamos aquí para que ustedes se diviertan sino estamos aquí para que ustedes se emocionen y si alguna vez hemos tocado una fibra sensible eso es el objetivo de un martes que ustedes se emocionen con algo no con todos los boleros, hombre eso sería una cruz pero con alguno con un trocito de algún mensaje de algún bolero y nos vamos a despedir con este boledazo español porque siempre lo entendimos con boleros españoles compuesto por unos hermanos de Murcia que eran los hermanos García Segura Fernando García Segura concretamente cuando los años 70 pues ya no querían en España escuchar bolero pues él que era un grandísimo músico que encontró un filón en las películas de Destape así que si ustedes ven películas de Natiusca de Estés o de Pajares de Susana de Susana de Susana pues ahí escucharán la música excelsa preciosa de Gregorio García Segura el autor por ejemplo de este boleto con el cual nos despedimos ustedes pues esta parte está bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!